persistencia nada en el mundo puede suplir a la persistencia talento no no hay nada más común que un hombre fracasado con talento ingenio no no es reconocido y es casi una imitación educación no el mundo está lleno de educados tontos persistencia y determinación juntas son poderosas indican que no debes derrotarte por nada que puedes estar en paz ser más sano y nunca cesará el flujo de energía si intentas día tras día alcanzar estas metas los resultados se verán obvio en ti aunque te suene como algo mágico está en ti elegir tu futuro el más grande hallazgo de mi generación es que el ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental como ralph waldo emerson declaró un hombre es lo que piensa todo el día y por favor no se olvide de regresar a las bases no se preocupe lo haré todo estará bien ahora ya sé lo que creen cómo es que uno de 52 ya maduro simple vendedor de batidoras creó un imperio de comida con mil 600 restaurantes en 50 estados cinco fuera del país con un rendimiento anual en el vecindario de 700 millones de dólares una palabra persistencia nada en este mundo puede suplir a la querida persistencia talento no nada más común que un hombre fracasado con talento ingenio no no es reconocido y es casi una imitación educación no el mundo está lleno de tontos educados persistencia y determinación juntas son poderosas señor crock will davis quisiera hacer su perfil por la apertura de su centésimo local claro no lo haré fundador no 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 no